Bueno, esto será después del análisis y tal, hoy vengo a hablar sobre un tema un poco más serio y demás. Vale, voy a ir sobre ciertos puntos. Lo primero, el tema del youtuber señor del olvidado. A ver, lo primero, ¿qué coño le pasa a este tío? Eso es lo primero que yo quiero saber. ¿Qué coño le pasa con tanto meterse con Sasel y Gino? Y nada más poniéndose gorros y demás. ¿No estás pidiendo que no te están haciendo ni puto caso? ¿Quieres dejar en paz a la gente? Y no solo por Gino y por Sasel. ¿Quieres dejar ya de meter mierda a los demás? ¿Todos tus vídeos? Todos, todos, todos tus vídeos. Los que más visitas tienen son putas críticas hacia Sasel y Gino. Y si no, a otros youtubers. Esos son los que más, los que más visitas tienen. Porque si no fueran por esos dos y tendrías que estar muy agradecido de tener todas las visitas que están teniendo. Eso de primeras. ¡No los defiendo! Pero tampoco me voy a callar ante un gilipollas que encima dirás que tendrás 45 años. Y yo creo que tendrás 65. Pero tienes una mentalidad de gilipollas. ¡Coño! ¡Un tío que defiende el online de pago! ¡Anda, tócate los cojones, tío! ¡Tócate los cojones! Y encima, porque tú digas las cosas, ya los demás tenemos que seguir tu culo. No, lo siento, amigo, no. Las cosas no van así. YouTube no es así. No te voy a decir ojalá que cierren el canal, ni nada, pero ojalá en el futuro pienses en todo lo que estás diciendo. Porque esto nos perjudica a todos. Esto nos perjudica a todos. No solo a ti. Como tú defiendes el online de pago porque las empresas quieren sacar dinero. Las empresas llevan bastante dinero. Hacen vendiendo consolas. ¡Vendiendo consolas! Eso de primeras. El online de pago es algo totalmente innecesario. Así mismo te lo digo. No te lo digo en plan hate. Ni te lo digo en plan... Es la verdad. Pero sinceramente, tío, tu contenido es que cada vez da más asco. Tío, cuando tú empezaste, cuando yo he visto tus vídeos, en la verdad, al principio me agradabas. Coño, me gustabas. Perdón por lo último. Me gustabas como youtuber, en la verdad. Porque hacías un contenido que, en la verdad, era totalmente diferente. Hasta que empezaste a meter mierda a Har Murdoch. A meter mierda a Puertas, Sótano. A meter mierda a Sassel y a Gino. Deja a esa gente en paz. Que no te están haciendo nada. Tanto que están metiendo toxicidad si tú eres el primero. Tú eres el primero que está haciendo el gilipollas. Vamos a ver que por muchos vídeos que hagas, atacando y demás, no te van a contestar. Porque pasan de tu culo. Porque no eres nadie. Y si me vas a ir a Twitter a decirme... Ay, este canal, pues mira, te voy a decir quién soy. Soy noticiero Lalo. Me lo pones en Twitter. Hay un mensajito bien clarito. Que lo vea ahí bien claro. Y luego que venga, quien tenga que venir y que me diga algo que tenga que decirme. Porque me la va a sudar completamente. Lo mismo que tú insultas, los demás también sabemos insultar. Y aparte de Dalas, tú eres de los que más están atreciendo críticas. Lo que pasa es que te estás escondiendo. Te estás escondiendo, básicamente. No juegues con quien no debes. No juegues. No te lo digo en plan amenaza. Simplemente dejas de insultar a gameplays y demás. Con los gameplays estás sacando ya casi mil visitas. Casi mil visitas. Con el último Double Watch, creo que fue. Casi mil visitas. Dejas a ser gallino. Esas visitas no te las mereces. Y estás recibiendo reportes. Reportaciones. Que flipas. Vamos, yo cada vez que lo veo, vamos, me insulto a esa mano. Por eso tanto que te dices que te da igual porque quitan los likes y los dislikes. Porque muchas veces quitan los comentarios. Porque realmente no te da igual que te digan las cosas claras. Porque crees que tienes razón y demás. Soy un tío de 22 años. Y puedes llamar a mi niño rata, puedes llamar a mi criajo, lo que te dará gana. Pero yo tengo mejor mentalidad que tú, lo primero. Que dices que ahora los juegos de Zelda no es el mejor juego de la historia. Entonces, ¿cuál es? ¿El Call of Duty? ¿La mierda de FIFA? Pues no. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y ahora, si ves este vídeo, te lo digo claramente. Dedícame lo que te salga de los cojones. Y es que me la va a sudar completamente. Me va a dar igual completamente. Seguimos. Seguimos con la guerra. Tú sigue con la guerra. Lo único que vas a conseguir es hacerte un puto Dallas Review. Eso es lo único que vas a conseguir. Ser uno de los muchos que son odiados. Que Sassel y Gino. Sassel y Gino hacen su contenido. Atacan a la prensa. Pues con motivos tendrán para atacar a la prensa. Porque yo muchas veces las noticias que leo por Twitter y demás. Me parece que la prensa de hoy en día es una... Es que es de Risa. Es una... Son una banda de vamos. Que no tienen ni puta idea de lo que hablan. ¿Vin Laden? Tenía su ordenador anime y videojuegos. Y a mí qué coño me importa. Es que no, tío. Como me pones... Tú sigue con la guerra. Que estás jugando con fuego. Y quien juega con fuego... Se quema. Vale. Papo.